necesita salirse de la llamada y volver a ingresar entonces si usted no puede ver la presentación haga eso salgase de la llamada y vuelva a ingresar ya cuando vuelve a ingresar ya vale le va a proyectar la imagen skype entonces hagamos eso para los que tienen el problema de no visualizar la presentación y bueno vamos a darles una espera bien mientras se conectan sus compañeros informales que si ya revisaron la información de las del tema número 8 esta semana corresponde hacer el examen número 3 y el examen número 3 viene de tres temas ya se los coloque también en la plataforma así que vaya y verifique cree que tres temas son esos temas pues la información del examen va a ser sacada de las diapositivas de la explicación dada y también de los documentos pdf que les he brindado en cada tema el examen va a estar habilitado a partir del día miércoles a las 7 de la mañana y se va a cerrar el día jueves a las dosis del mediodía un día y medio menos 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 de un día y medio pero usted puede en cualquier momento de ese periodo de tiempo ingresar a hacer el examen el examen tiene una duración de una hora y tiene únicamente un intento valga la redundancia un intento para hacer el examen así que tómelo muy en cuenta vamos a iniciar no sé si ya todos solventamos los problemas ahora sí bien comencemos tampoco no puede visualizarla no es que cuando por ejemplo cuando las veces que me aparece por ejemplo se está llevado por la diapositiva 3 a mí las páginas me aparece la una entonces así que no puedo quedar escuchando y muchas gracias va está bien bien iniciamos igual yo en general me salí en 3P así que mejor pues eso lo voy a escuchar va muy bien Kale muy bien el contrato de agencia forma parte del grupo de contratos que podemos utilizar en el comercio internacional anteriormente o la clase anterior estuvimos hablando de una figura que es el agente es un intermedio hablamos que es un intermediario independiente que representa en un país a una empresa verdad y que actúa en nombre de esa empresa pero que básicamente él puede también representar a otras empresas también entonces la figura en el cual se ampara el agente es el contrato de agencia es decir para contratar a un agente debe de existir un contrato de agencia ok vamos a ver en esta presentación que es el contrato de agencia y también vamos a establecer unas diferencias entre varios contratos que tienden a confundirse cuáles son los resultados de aprendizaje vamos a verlos en este momento vamos a comprender en qué consiste el contrato de agencia vamos a identificar las características y ventajas del contrato de agencia y por último vamos a establecer la diferencia entre los contratos de corretaje agencia y comisión tres contratos que tienden a confundirse porque en algunas cosas son similares pero hay variables que hacen ser que las hacen ser diferentes a cada uno de los contratos entonces vamos a establecer la diferencia entre cada uno de ellos bien vamos a comenzar vamos a hablar del contrato de agencia qué es el contrato de agencia bueno tenemos un concepto acá y dice que el contrato de agencia es aquel contrato por el cual una parte denominada gente ya estuvimos hablando de que es un agente se obliga frente a otra o sea frente a la persona que no contrata frente a una empresa de manera continuada o estable a cambio de una remuneración cuando dices de manera continuada es que anualmente cada tres años cada cinco años están renaudurando el contrato si renovando el contrato o estable quiere decir que el contrato permanece estable durante un periodo de tiempo más largo a cambio de una remuneración a promover actos comerciales por cuenta ajena es decir como lo veíamos anteriormente la gente puede también hacer otras actividades comerciales ajenas a lo de la empresa oa las que la empresa lo ha contratado oa proporcionar lógico incluirlos por cuenta y en nombre de ajenos como intermediario independiente estos se lo vengo recalcando de la vez anterior un agente es un intermediario independiente sin asumir el riesgo de tales acciones o transacciones la gente no asume los riesgos que puedan conllevar el hecho de que las acciones comerciales que él ejecute no no tengan los resultados deseados verdad entonces eso es básicamente un contrato de agencia si lo vemos es cómo actúa la figura de la gente y la manera en cual se da la 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 contratación de esta figura de la gente es por medio de un contrato de agencia veamos otro otra definición se trata por tanto dice de un contrato de prestación de servicios o sea nosotros o más bien dicho la gente nos presta el servicio a nosotros como empresa que servicio bueno el servicio de dar a conocer nuestra marca de ayudarnos a expandir nuestra marca a realizar ventas a adquirir clientes etcétera que tiene por objetivo la intermediación en la negociación o en la conclusión de negocios ajenos es decir también el agente puede intervenir en una negociación es decir el agente puede negociar en nombre de nosotros para concluir negocios en nombre del mandante deberá estar previamente apoderado eso obviamente se establece también el contrato de agencia es decir para que una gente pueda negociar en representación de una empresa debe estar debidamente o previamente autorizado como a por el apoderado de esa empresa en ese país recordemos que los agentes representen representan a las empresas en los países decir por ejemplo si tenemos acá una empresa en el salvador y nosotros queremos contratar a una gente en que en china entonces él conoce el mercado él conoce clientes él conoce muchas variables que nosotros desconocemos nosotros lo hacemos nuestro apoderado en china sea nuestro representante en china él tiene la autorización para poder negociar en nombre de nosotros entonces básicamente en eso consiste el contrato de agencia lo que estipula la contratación de un agente como intermediario representante de nosotros en un país determinado sigamos avanzando es importante distinguir la figura de agente o contrato de agencia con la representante o viajante de comercio que son figuras dependientes y vinculadas por una relación laboral a la empresa cuya cuenta actúan es decir hay que saber distinguir entre agente representante representante o viajante de comercio que esto lo vamos a comprender muy bien cuando establezcamos la diferencia entre los contratos de corretaje contrato de agencia y contrato de comisión más adelante lo vamos a detallar muy bien la independencia de su labor no le da derecho por tanto al reembolso de los gastos que hubiera originado el ejercicio de actividad como agente es decir usted sabe que en cualquier operación comercial en cualquier trabajo que usted lo manden digamos hacer trabajo de campo incurrimos en en gastos por ejemplo comida por ejemplo transporte alojamiento etcétera el agente no tiene derecho a reembolso por todos esos gastos que va a hacer porque porque eso se estipula en el contrato de agencia es decir el agente recibe un ya sea recibe un pago fijo o una un porcentaje o una comisión por lo que él hace entonces él a la hora de negociar debe de considerar todos esos gastos en su oferta como tal es decir si a mí me vienen diciendo quiero que sea nuestro agente en el salvador cuánto nos cobra o de cuánto estamos hablando de cuánto porcentaje de comisión estamos hablando para obtener sus servicios vengo yo como conocedor de mercado para darles un precio para darles un valor tengo que considerar todos los gastos que me va involucrado a mí el moverme la alimentación y todo lo demás ya considerando eso les doy un precio porque porque al final en el contrato de agencia que la gente no puede pedir reembolsos de los gastos o los famosos viáticos pues es decir no le puede decir a la empresa que lo contrató mire dice que yo me tocó pagar un boleto de avión para moverme a cierto cierta parte y entonces yo quiero que me reembolsen el valor de ese boleto de avión no porque todo eso antes usted debió haberlo previsto muy bien cómo funciona el contrato de agencia bueno en el contrato de agencia tenemos que hay un mandante el mandante es la empresa quien contrata a un agente entonces tenemos el mandante y tenemos el agente entre ellos dos se debe de crear o firmar o desarrollar un contrato de agencia verdad contrato de agencia entre el mandante y el agente y luego tenemos en una tercera parte que es el tercer contratante que éste es los clientes básicamente que nosotros tenemos o que queremos obtener con el trabajo de los agentes y entre la gente y esos clientes hay algo que se llama negociación de un contrato porque porque también el agente como anteriormente se lo dije puede negociar puede negociar con con los clientes en determinado país siempre y cuando esté autorizado entonces de esta manera podemos representar el contrato de agencia que involucra tres partes el mandante el agente y el tercer contratante que son los clientes finales cuáles son las características del contrato de agencia tenemos cuatro características 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 número uno que en di ayúdenme por favor característica número uno que en di no se ve muy bien independencia de la gente para el ejercicio de la actividad encomendada muy bien lo que hemos venido hablando es decir un internet un agente usa un intermediario independiente él puede hacer su actividad económica de las empresas que desean contratar lo pero aquí hay una restricción y más adelante tú lo vamos a ver que siempre hay una restricción en este punto entonces la característica del contrato de agencia o una de las características es que el agente es independiente es decir no va a estar sujeto todo el tiempo a únicamente lo que quiere la empresa es decir él tiene la libertad de poder representar también a otras empresas número dos vamos a ver a cecilia por favor número dos característica número dos carácter personal de las funciones encargadas es decir es necesario que la gente reciba la aprobación expresa por parte del mandante muy bien gracias es decir la autorización debe ser por parte de la empresa o sea el mandante debe de desarrollar las funciones encargadas personalmente sobre la gente debe de cargarse no va a estar digamos ha tenido la gente a todo el tiempo a que la empresa le esté proveyendo los recursos porque también eso se debe considerar el momento del contrato de agencia agencia entonces toda la actividad que vaya a hacer el agente en relación a la empresa que lo contrató debe ser autorizada y aprobada por esa empresa y esto porque porque la imagen comercial depende de la gente de quien lo está representando en ese país en ese momento bien número número 3 jennifer segovia hola si dice estabilidad en el país de destino mediante el contrato de agencia los fabricantes tienen la posibilidad de contar con un colaborador estable y duradero en el tiempo en el país de destino de su mercancía muy bien gracias jennifer es decir con por medio del contrato de agencia nosotros tenemos estabilidad en el país de destino porque este contrato permite desarrollarse de manera estable y duradero eso va a depender también de la negociación que haga el mandante con el agente obviamente pero ese es una de las características de este tipo de contrato que se hace por tiempos largos para que sea duradero el contrato y obviamente los resultados obtenidos de ese contrato de agencia también van a ser favorables porque el tiempo en el cual se le dio para desarrollar el contrato fue un tiempo prudencial muy bien número 4 vamos a ver si está conectado no él por favor nos ayuda no él ahora ahorita en la duración del contrato de agencia puede pactarse por tiempo determinado o indefinido si el contrato se pacta por tiempo indefinido cualquiera de las partes podrá denunciar unilateral unilateralmente el contrato con un preaviso de un mes para para cada año de vigencia del contrato excelente gracias Noel bueno en relación a la duración del contrato de agencia puede pactarse por dos tiempos es decir por tiempo determinado nosotros que colocamos el contrato va a durar un año va a durar 5 años 10 años definimos un tiempo o también se puede generar de manera indefinida o sea el contrato no tiene tiempo de finalización pero también habla de que si el contrato es indefinido cualquiera de las partes puede denunciar el contrato denunciar quiere decir ya no querer ser parte de ello ya no querer ser parte de ese contrato ahora pero antes de denunciarlo debe de avisarlo un mes verdad un mes previo a cada año de vigencia del contrato por ejemplo si nosotros nuestro contrato comenzó en enero de este año nosotros es un contrato totalmente indefinido indefinido nosotros tenemos que a veces avisar por lo menos un mes antes de que se cumpla un año de vigencia por ejemplo tenemos que avisar allá por noviembre que ya no queremos ser parte de ese contrato y esto por qué porque debe de haber el tiempo necesario para solventar todos los negocios y liquidar todo lo que esté involucrado ya sea en finanzas contabilidad dinero trámites administrativos en relación al contrato de agencia entonces se da por lo menos un mes antes de cada año de vigencia de ese contrato cuáles son las ventajas de contratar a un agente ya lo hemos hablado en la clase anterior pero voy a tratar de retroalimentarlo o volverlo a mencionar una de las primeras ventajas es que al contratar a un agente minimizamos enormemente los riesgos comerciales jurídicos técnicos y de impago culturales y lingüísticos porque porque la gente conoce las leyes conoce la cultura conoce el idioma conoce todo lo relacionado a ese país donde él actúa es una de las ventajas que tenemos lo segundo es que los agentes tienen alto conocimiento de los canales de comercialización y ellos saben cómo promocionar los productos ellos conocen a muchas empresas que pueden ser potenciales clientes para comprar nuestros productos entonces también ellos saben acerca de las normativas saben los canales de investigación para la solvencia de terceros contratantes saben sobre los estados técnicos de la competencia o sea tenemos una persona que es especialista en esta área y al tenerla contratada al contratar a un agente nos estamos asegurando de que sea efectivo en esas áreas que él conoce por último con el contrato de agencia se establece una relación estable y duradera lo que venimos hablando que esa es una de las características de este contrato que es un contrato estable y duradero ¿cuáles son las principales obligaciones de la gente? bien ¿alguien ahí tenía una pregunta? si yo tengo una duda soy Brenda este vaya en el caso de que no se pueda o no se notifique de que ya no se quiere seguir con el contrato ¿qué pasa? bueno como usted sabe en un contrato hay cláusulas así como en el contrato de compraventa hay cláusulas de que pasa en caso de también a la hora de firmar un contrato de agencia se debe de establecer el que pasaría si no se avisa ahí se debe de establecer comúnmente lo que pasa es que al finalizar el contrato el agente no recibe ningún tipo de indemnización si no avisa en el tiempo oportuno es decir ya no quiero trabajar con esta empresa pero yo le he trabajado 10 años entonces debe de indemnizarme es como que si yo renuncie debe de indemnizarme pero si él no avisa en el tiempo oportuno no tiene derecho a esa indemnización eso se puede establecer en un contrato de agencia y de hecho en muchos así se establece esa puede ser digamos una de las de las consecuencias de no avisar en ese mes que establece el contrato de agencia pero puedan haber muchas más y esas se van a establecer según las cláusulas que se desarrollan en el contrato de agencia que firme el mandante y el agente en cuestión no sé si solvento su duda Brenda si si gracias muy bien excelente avancemos entonces cuáles son las principales obligaciones de la gente ya conocemos muchas pero vamos a ver si las que están acá tienen relación con las que ya conocemos o hay nuevas obligaciones primera obligación bueno actuar de buena fe debe y ocuparse de forma correcta de la promoción y en su caso de la conclusión de actos o las operaciones que les hubieran encomendado es decir debe de ocuparse de forma correcta de la promoción de los de la empresa de los de los productos del servicio porque porque la imagen de la empresa o sea del fabricante del mandante está en manos de la gente si el agente si el agente da una mala promoción si el agente no actúa de buena fe quien va a tener una mala imagen en ese país va a ser la empresa fabricante la empresa quien contrató el agente número 2 debe de poner a disposición del empresario o sea del mandante toda la información de la que disponga cuando sea necesaria para la buena gestión de los actos y las operaciones cuya promoción y conclusión se le hubiera encomendado es decir debe periódicamente la gente poner a disposición de quien lo contrató información información como cuáles bueno el nivel de ventas cantidad de clientes que hemos adquirido cantidad de negociaciones generadas ahí entran los indicadores por ejemplo la gente debe de mensualmente o trimestralmente según se establezca debe de mandar esos reportes y en el momento en el cual el mandante requiera cualquier información el agente debe estar a disposición de brindarla es decir aquí no hay información confidencial que sólo la gente va a tener no porque recuérdense que está siendo contratado por otra empresa o sea un mandante y debe de brindar la información compartir la información número 3 me ayuda por favor Kevin número 3 claro que sí pero si mira en nombre del empresario cualquier clase de reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienvenidos y de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas aunque no las hubiese incluido concluido gracias Kevin bien creo que creo que le doy la 4 ya vamos a ver la 3 también bien la 4 hace referencia a que el agente debe recibir en nombre del empresario cualquier clase de reclamación por parte de los clientes obviamente esta reclamación el agente va a trasladarla a trasladarla a la empresa fabricante es lo que hace por ejemplo las empresas de telefonía si nosotros por ejemplo ponemos un reclamo de un teléfono que tiene defecto de fábrica no crea que la empresa donde compramos el teléfono se hace responsable no se hace responsable la fabricante de ese teléfono en este caso la gente solo actúa como un receptor de esos reclamos pero quien solvente esos reclamos es el fabricante como tal bien vamos a la número 3 obligación número 3 Cindy me ayuda por favor Cindy hola Cindy desarrollar su actividad atendiendo las instrucciones razonables recibidas del empresario siempre que no que no afecte afecten perdón a su independencia excelente gracias Cindy entonces el agente debe de atender las instrucciones de quien lo contrató pero siempre y cuando estas no afecten su independencia por qué porque la gente es una figura independiente que él tiene la libertad y la potestad de poder desarrollar su actividad comercial como él lo desee es decir representar o ser el agente de muchas empresas en ese país lo puede hacer es decir pero tiene la obligación de atender las instrucciones de cada quien lo contrata si del mandante de quien lo contrate debe de atender las instrucciones razonables porque dice razonables aquellas que tienen lógicas aquellas que van en función de mejorar la operatividad de mejorar las ventas no aquellas instrucciones que van con el objetivo posiblemente de ir a la quiebra porque quien conoce el mercado en realidad es el agente en ese sentido bien número 5 llevar la contabilidad independiente de los actos o las operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúa es decir él no puede llevar una contabilidad en general de todas las empresas que representa debe de llevar una contabilidad independiente es decir si representa o si es agente de 10 empresas debe de llevar 10 contabilidades una por cada empresa y por último realizar a su propia cuenta los gastos que le hubiera originario el ejercicio de su actual profesional los que le mencionaba anteriormente él debe de considerar y correr con los gastos originados de su ejercicio como profesional no va a cobrar algún tipo de viáticos por viajar o por comida no porque eso se establece ya dentro del contrato de agencia o sea la retribución monetaria que se le va a dar a esta figura ahora bien cuáles son las obligaciones del empresario o del mandante la primera es poner a disposición de la gente con antelación suficiente esto si bien importante en cantidad apropiada los muestrarios catálogos tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional es decir nosotros como empresa que vamos a contratar a un agente debemos de darle con tiempo si tenemos catálogos donde se ven nuestros productos donde se explica cómo utilizarlo donde tenemos los precios de los productos y otros documentos necesarios para que la gente pueda hacer su trabajo porque mientras la gente no tenga esa información y esos documentos no puede ir a dar publicidad no puede ir a dar promoción a nuestros productos entonces es necesario tener esos catálogos muestrarios o tarifas en un tiempo prudencial verdad esta es una obligación del empresario como tal número 2 debe de procurar a la gente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato de agencia y en particular ojo con esto advertirle desde que tenga noticia de ello de cualquier reducción del volumen de actos u operaciones cuando prevea que dicho volumen va a ser sensiblemente inferior al que la gente hubiera podido esperar es decir el empresario debe de estar en contacto en constante comunicación con el agente imagínese que el empresario en un momento le dijo a la gente mire vamos a estar nos moviendo con cierto nivel de operatividad que se yo por ponerle de ejemplo si tenemos una meta de 5000 vehículos al año esa es la meta usted tiene que vender 5000 vehículos al año pero de repente el empresario tiene problemas económicos o por cuestiones de imprevistos como por ejemplo esta pandemia dice mire vamos a tener que reducir el volumen de ventas ya no va a ser 5000 al año ahora van a ser únicamente 2000 obviamente esta reducción va a afectar en los ingresos de la gente pero una de las obligaciones del empresario es avisar con tiempo informar con tiempo de esa de ese cambio de ese imprevisto y créame eso se ha dado actualmente y se está dando actualmente eso se está dando muchos agentes muchas empresas han sufrido y están sufriendo el impacto de esta pandemia entonces en estos casos específicos usted va a decir ingeniero pero como el empresario le pudo haber avisado con tiempo si ni él sabía que esta pandemia iba a azotar de esta manera bueno esto también se establece en los contratos de agencia en los famosos casos fortuitos o imprevistos que ya lo vimos anteriormente en los contratos de compraventa estas cláusulas son sumamente importantes si esa cláusula no existe en el contrato de agencia quien ampara o quien corre con los gastos o quien se sujeta a todos los costos de esta pandemia y vuelvo a lo mismo cuando no hay eso se recurre al arbitraje internacional siempre número 3 obligación del empresario es satisfacer la remuneración pactada o sea pagarle tal y como se pactó es decir si el empresario dijo mira te voy a pagar dos mil dólares al mes es que van a ser dos mil dólares al mes la remuneración de la gente puede consistir en una cantidad fija el ejemplo que le estoy poniendo o en una comisión es decir si vendes tanto tú te ganas el 10 por ciento de esa venta entonces al agente se le puede pagar de dos maneras una cantidad fija y también una comisión o puede ser también dice una combinación de dos de los dos sistemas anteriores en el cual el mandante le dice vas a tener un pago fijo de mil dólares pero además también puedes ganar comisión por las ventas superiores a y ahí hay una combinación de los dos sistemas de pagos dice si no se hubiese pactado este punto la retribución se fija de acuerdo con los usos de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad o en base a la retribución que fuera razonable teniendo en cuenta las circunstancias de la operación obviamente esto se va a colocar en un contrato de agencia difícilmente usted puede obviar esto pero digamos digamos que por cualquier situación no se coloca cuánto le tiene que pagar el mandante a la gente dice que la retribución va a ser según lo que gana un agente en ese país según lo que anda ganando aproximadamente o según la actividad que ejerza esa persona pero eso es muy difícil porque siempre en el contrato de agencia se estipula la cantidad que se le va a pagar al agente si es una cantidad fija verdad o se establece también una comisión que se le va a dar según el nivel de ventas las principales o la comisión se devengará cuando es decir si una si a la gente se le paga por comisión cuando se va a devengar dice cuando el empresario hubiera ejecutado o hubiera debido ejecutar el acto o la operación del comercio realizado por el agente es decir cuando el agente ha vendido pues verdad se le da la comisión respectiva lo otro es cuando el acto o la operación del comercio ha sido ejecutado total o parcialmente por el contratante en conclusión la comisión se devengará en el momento en el que la gente finalice la función encomendada es decir si a él se le mandó a vender cinco mil dólares y cumplió la meta entonces se le da la comisión del porcentaje que se ha establecido dice que el pago de la comisión no podrá realizarse más tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural en el que se hubiese devengado es decir la comisión se genera por tarde cada trimestre cada siguiente último día del mes siguiente al trimestre natural es decir las comisiones comúnmente no se genera a menos que lo establezcan así en el contrato mensualmente pero da un margen de tiempo de máximo un trimestre para que el empresario pueda pagar la comisión respectiva al agente vuelvo y repito esto se establece en el contrato de agencia más obligaciones del empresario debe de comunicar a la gente la aceptación o el rechazo de la operación es decir mire me está pareciendo lo que está haciendo me gusta cómo está trabajando o decirle mire siento que no está dando resultados lo siento vamos a finalizar el contrato también debe de asumir el riesgo y la aventura de la totalidad de los actos promovidos o concluidos por el agente y esto es bien bien complicado porque el agente no se hace responsable de todos los riesgos y de toda la operación que ha hecho en ese país quien debe de asumir es el empresario y aquí hay una desventaja y la hablamos la vez anterior quien asume los riesgos totales de eso es el empresario el agente está avalado y amparado por la ley de que él no tiene que ver nada con riesgos ni ni nada que ver con cuestiones que puedan eh ser en que puedan ser desventaja para la empresa entonces vemos que aquí puede ser esto bien complicado porque en realidad imagínese si contratamos a un mal agente y él no responde por sus actos por eso es que a la hora de contratar a un agente de asegurarse bien si esa gente tiene experiencia y si esa gente tiene buena referencia o recomendaciones lo que nosotros hacemos verdad cuando vamos a pedir un trabajo y nosotros ponemos referencias personales y referencias laborales o sea la empresa que nos quiere contratar debe de asegurarse de que nosotros somos buenas personas que somos buenos trabajando tenemos buena referencia personal entonces llaman esas personas lo mismo se puede hacer a la hora de contratar a un agente hay muchas empresas que los conocen y se debe de investigar y llamar y decir mire usted conoce a esta gente usted ya ha trabajado con él sí que le ha parecido no es que fíjense que trabaja bien pero tiene este problema este otro problema este otro y entonces ya no se nos comienza a dar una idea de que a qué nos podemos enfrentar y eso lo podemos lograr buscando referencias de ese agente si usted ve que es un agente totalmente nuevo y usted pues le da el beneficio de la duda usted ahí se va arriesgando verdad entonces ahí depende otra obligación del empresario es indemnizar ojo a la gente por la clientela conseguida una vez finalice el contrato pero esto ya va a ver que hay ciertas ciertas limitantes la indemnización por clientela no podrá exceder el importe medio anual de remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años es decir el pago de la remuneración no puede exceder el importe medio anual por ejemplo si anualmente gana 12 mil dólares lo máximo que va a recibir de indemnización una vez finalizado el contrato son 6 mil dólares ¿por qué? porque no puede pasar el importe medio anual percibido si gana 12 mil dólares la indemnización va a ser de 6 mil dólares no obstante el agente no tendrá derecho a la indemnización por clientela o daños y perficios cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa de incumplimiento de las obligaciones legal o contractuales establecidas a cargo del agente es decir lo que les hablaba si en el contrato se estipuló que él debía de avisar con tiempo de que ya no quería ser parte del contrato de agencia y no avisa incumple una cláusula contractual entonces el empresario no está en la obligación de darle indemnización ¿en qué otra en qué otra parte? cuando el agente hubiese denunciado el contratante perdón el contrato es decir cuando eh lo dejó ya no quiso ser parte dejó sus obligaciones no eh anunció entonces únicamente lo denunció es decir lo dejó de lado y continuó con los demás clientes que él tiene entonces el empresario no tiene derecho a darle indemnización y por último cuando el consentimiento del empresario el agente hubiese cedido a un tercero los derechos y las obligaciones de que era titular en virtud del contrato de agencia por ejemplo si yo tenía un agente contratado y el agente me dice mire fíjese que yo ya no quiero trabajarle a usted pero le voy a pasar todos los clientes o los que yo trabaje a un tercero es decir a otro agente pero lo hizo él sin antes avisarme sin antes eh dar el consentimiento sin antes el empresario dar el consentimiento entonces el empresario no está en la obligación de dar indemnización si se da este caso de que se da el derecho a un tercero el derecho de que? el derecho de ser agente alguna pregunta hasta el momento antes de entrar a la última parte que es la delimitación entre los contratos de comisión mediación y agencia vamos a establecer la diferencia entre los tres bien vamos a ver qué es el contrato de mediación o de corretaje usted va a ver que algunos términos son similares pero al final vamos a ver una tabla en el cual nos resume la diferencia entre estos tres tipos de contratos ahora vamos a ver así eh superficialmente cada uno de ellos vamos a ver primero el contrato de mediación o corretaje solo recuerde aquellos famosos gastos de corretaje que nosotros utilizamos a la hora de eh valorar mercancías no sé si se recuerda gastos de corretaje o costos de corretaje a que hace referencia bueno un contrato de corretaje es aquel por el cual un mediador o corredor se compromete a realizar una actividad para su cliente basada en poner a dos partes en relación para firmar un contrato es un contrato que no está reflejado ni en nuestro código civil ni en el mercantil aunque se aplican ciertas normas de hecho la principal cual es la principal característica ese es que el mediador o corredor solo percibe un porcentaje denominado comisión como retribución de su trabajo cuando se celebra el contrato que él mismo ha logrado entre las partes que han aproximado su cliente y un tercero cuando establecemos un contrato de corretaje cuando por ejemplo contratamos a esta persona que es un corredor y esta persona se encarga de poner en sintonía o de poner de acuerdo a dos partes para firmar un contrato por eso se llama contrato de mediación es aquel personaje que está en el centro del comprador y el vendedor y él es quien pone de acuerdo al comprador y al vendedor para negociar o firmar un contrato cuando él recibe su ganancia o su comisión cuando se firma el contrato si el contrato no se firma no recibe la misma retribución porque el objetivo de él es hacer que ese contrato se firme entre estas dos partes muy bien sigamos avanzando con el otro contrato de agencia del que hemos venido hablando es cuando una persona denominada agente se compromete a realizar operaciones comerciales como intermediario independiente para otra verdad a cambio de una remuneración que puede ser tanto fija como comisión verdad puede hacer ambas y está el contrato de comisión ven que en los demás contratos hemos mencionado la palabra comisión pero vamos a ver cuál es la característica de este tipo de contratos el contrato de comisión es aquel por el cual una persona comisionista ojo con el término se obliga a prestar algún servicio por cuenta de otra o sea el comitente actuando en nombre propio o del comitente y recibiendo a cambio una remuneración denominada comisión veamos qué características son para que lo entendamos de mejor manera las características que diferencian este tipo de contratos son uno el comisionista actúa siempre en cuenta del comitente es decir si nosotros contratamos a un comisionista siempre va a actuar en nombre de nosotros no en nombre propio como en el caso de la gente sino que éste actúa en nombre de nosotros y en nombre propio o del comitente ahora bien cuál es la una de las primeras diferencias del contrato de agencia vea aquí está las operaciones que el comisionista realiza son operaciones aisladas y puntuales en el tiempo a diferencia del contrato de agencia en el que la relación de interminación es estable y duradera es decir aquí está mire la extinción del contrato vendrá determinada por el fin del mandato encomendado al comisionista o una vez pasado el plazo fijado para la obtención ejemplo digamos que yo soy un comisionista y viene una empresa de afuera y me dice mira yo quiero vender quiero vender en el salvador diez mil camisas de esas diez mil camisas yo te voy a dar 5% entonces me da las camisas yo las vendo me gano el 5% y se terminó el contrato de comisión se terminó una vez vendidas las camisas ah muy diferente al contrato de agencia donde la gente aquí va a ferias promociona donde la gente tiene un pago fijo o una también una comisión pero el contrato es estable en el tiempo no termina en el momento en que termine las ventas se mantiene en el tiempo veamos la diferencia entonces entre los contratos de comisión mediación y agencia les traté de generar esta tabla para mayor comprensión vea tipo de contrato aquí tenemos el contrato de comisión el contrato de mediación o corretaje y el contrato de agencia vamos a analizarlos por tres criterios o tres factores el primero es el tipo de ejecución en qué momento se ejecuta la comisión es una ejecución instantánea o sea en el instante valga la redundancia la mediación el contrato de medición también es una ejecución instantánea y el de agencia es de tracto sucesivo que es eso que es eso de tracto sucesivo aquí abajo se los coloque el tracto sucesivo se refiere al encadenamiento de las sucesivas transmisiones de la propiedad como usted sabe el contrato de agencia la propiedad de los de los productos o servicios que se comercializa o que la gente comercializa tiene son del mandante son del fabricante en este caso entonces el tipo de ejecución que se da en el contrato de agencia es en el momento en que se da la transmisión de la propiedad cual transmisión de la propiedad en el momento en que se ejecuta la venta en el que la gente ejecuta la venta como tal siguiente finalización cuando finaliza cada contrato aquí nos va a permitir entender bien las diferencias entre cada uno de ellos el contrato de comisión cuando finaliza cuando es el fin del mandato es decir cuando me han dicho tienes que vender diez mil camisas ok yo vendí las diez mil camisas me gané la comisión fin del contrato de comisión fin en el contrato de mediación o corretaje cuando finaliza cuando se celebra el contrato porque porque la obligación del corredor o del contrato de corretaje es poner de acuerdo a dos partes y como se echa de ver que han quedado en acuerdo cuando celebran el contrato mientras no celebra en un contrato entonces no finaliza el contrato de mediación o no correctaje y el de agencia cuando finaliza cuando se da el fin del contrato ya se establece el tiempo en el contrato de agencia vamos con la retribución pregunta escucha ahí que alguien tenía alguna pregunta yo tenía una duda ahí sí dígame le escucho le escucho le dígame sí es con respecto al tipo de ejecución no entendí muy bien en cuanto a donde dice de tratos sucesivos en respecto al tipo de contrato de agencia el tipo de ejecución está hablando en qué momento se puede comenzar a realizar este contrato el contrato de comisión es una ejecución instantánea porque es una ejecución instantánea porque desde el momento que firmo el contrato de comisión ya puede comenzar el comisionista a vender ya puede comenzar a vender y a cumplir su comisión en una ejecución instantánea vamos con el siguiente mediación o corretaje también es una ejecución instantánea porque porque desde el momento que se firme el contrato de corretaje el corredor ya puede comenzar a convencer a las dos partes para que celebren un contrato ejecución instantánea una vez firmado el contrato pero el contrato de agencia no se ejecuta instantáneamente porque porque una vez firmo el contrato de agencia viene todo un proceso de transmisiones de propiedad a eso se le llama tracto sucesivo decir se van dando las operaciones paulatinamente hay que primero dar a conocer cómo va a ser la parte de la publicidad canal de distribución venta a los clientes transmisión de propiedad a los clientes o sea es algo más complejo que no se puede ejecutar instantáneamente sino que se va dando de manera progresiva o sea que podemos llamarlo acá que es una ejecución progresiva no instantánea no sé si con esta explicación le queda un poco más claro muy bien excelente vamos con la retribución en el caso de la comisión que es lo que gana el comisionista pues comisiones en el contrato de mediación y corretaje que es lo que se gana comisión y en el contrato de agencia que es lo que se gana una cantidad fija pero también puede ser una comisión o una combinación de ambas entonces ahí tenemos tres aspectos para poder diferenciar a un contrato de otro el contrato de comisión en conclusión únicamente sirve o se da cuando me dice mira necesito que vendas tanta cantidad de producto o que yo vendí esa cantidad de producto termino mi meta me gano mi comisión y se terminó el contrato el contrato de mediación y corretaje es cuando yo contrato a un corredor para para que nos ponga de acuerdo entre el vendedor y el comprador para celebrar un contrato cuando va a terminar el contrato de corretaje una vez firmado el contrato y que es lo que él gana una comisión y en el contrato de agencia es con el cual contrato a una persona llamada gente para que realice actividades de promoción de venta de intermediación en un país específico cuando termina cuando se da el fin del contrato que la característica que el contrato de agencia se da por tiempos más largos y cuál es la retribución o cómo es la distribución por medio de una cantidad fija comisión o combinación de ambas ambas muy bien tenemos alguna pregunta estimados de lo que hemos hablado ahora acerca del contrato de agencia en primera instancia y después hablamos de tres contratos que tienden a confundirse con el contrato de agencia alguna pregunta alguna pregunta estimados no 19 se puede hacer un saludo o que